Buenas. Bueno, la verdad que yo creo que... Estaba yo en conversación, perdón, disculpa. Yanela, estamos en conversación con Lorena Pastor, bienvenida. Lorena, que nos va a poder hablar un poquito más sobre licenciada en psicología y psicoterapeuta. Todo eso, todo eso es Lorena. Después de ver la nota de Fiorella Roldán, yo estoy preocupado. Claro, todos estamos preocupados. Pero claro, y justo hablábamos de eso con ella. ¿Cómo hacer para que nuestros hijos estén a salvo? Porque finalmente lo que uno quiere es que tus hijos estén a salvo, que crezcan, que sean felices. Pero hoy no les podemos evitar que usen las redes, que estén en los juegos en línea, que jueguen, ¿no? Porque es otra manera de socializar. Porque además te preguntaba, y me dijiste que sí, que a partir de la pandemia además ha crecido mucho más la necesidad de los niños por este tipo de juegos. Sí, definitivamente sí. Los juegos están en todos lados. Los adolescentes son los que más consumen los videojuegos. Bueno, niños y adolescentes. Y en realidad no son muy conscientes muchos padres del peligro que hay detrás de estos juegos, ¿no? Sobre todo en los dos en línea. Sí. Yo quiero partir porque, por ejemplo, mi hija es muy pequeña y yo no tengo idea, y creo que hay mucha gente en sus casas que no tiene idea, ¿cómo son estos juegos en línea? De hecho, te preguntaba fuera de cámara, ¿cualquier persona puede crearse una cuenta y jugar con un niño? Sí, por supuesto. O sea, en cualquier juego. En cualquier juego. No estamos hablando de Free Fire, de cualquier juego. En cualquier juego, tanto en línea como en los juegos de consola, ¿no? Ya. Entonces siempre tienes la opción de jugar con alguien que no sea tu amigo, que no sea de tu círculo. Y puede ser un depravado sexual. Por supuesto. Y se puede, normalmente se puede... O sea, en realidad podría ser cualquier persona y creo que es lo mismo que pasa en las redes, ¿no? Que no sabes realmente quién está detrás escribiendo y creo que ese es el mayor peligro en general de todo este tipo de cosas. La pregunta es, ¿cómo ayudamos nosotros aquí desde nuestro pequeño lugar, humildemente, cómo ayudamos a los papás y a las mamás que están mirando esta nota y como Santi, se mueren de miedo? Bueno, en primer lugar, para poder llegar a los chicos, es importante que los papás desarrollen un vínculo fuerte con ellos de comunicación y de confianza. Porque los papás tienen que saber cómo aproximarse porque si no el mensaje no llega. Tienen que, los papás que, primero hablar calmadamente porque si se exaltan y gritan, ya el chico se aleja, ¿no? Claro. No, y además la típica que todo un adolescente le dice, no, y se lo dice, se siente jante y va a ser lo primero que haga. Exacto. Pero, por ejemplo, ya, nosotros tenemos una buena comunicación con nuestros hijos. Establecemos eso. Una buena relación. Claro. ¿Qué más podemos hacer? Horarios y rutinas, por ejemplo. Por ejemplo, sí, definitivamente tienen que tener un horario y una rutina de juego, ¿no? O sea, bueno, una rutina en general y un horario de juego. ¿Cuál sería la recomendación? Claro, ¿cómo se establece? Normalmente tendrían que estar primero en la semana las actividades que son de mayor importancia, por ejemplo, de responsabilidad del colegio. Hacer las tareas. Nunca hay que colocar las tareas muy cerca al juego porque si no los chicos se apuran y quieren trabajar rápido las tareas para poder jugar. ¿Está bien que uno les dé este estímulo de decir, este será tu premio si tú haces tu tarea? Como premio tienes media hora de juego en Internet. ¿Está bien establecer los premios o eso no es bueno? Está bien darlo como un refuerzo positivo, pero siempre con distancia de las tareas. Si los chicos tienen su hora de juego, que es distante de la hora de las tareas, y ya saben que ese horario no se va a mover, hacen con tranquilidad las tareas y si cumplen, luego, por consecuencia, pueden jugar. Pero también, sí, perdón, perdón, Santi, una sola pregunta más para redondear esta idea, porque también te dicen que no está bueno que esté muy pegado a la hora de dormir, la hora de los juegos. Entonces, más o menos, ¿cuál sería el horario recomendado? En realidad, entre 4 y 5 de la tarde, ¿no? O sea, dependiendo a qué hora llega el chico, cuánto le toma hacer las tareas, hay que tener muy en cuenta también si mi hijo tiene un diagnóstico o qué características tiene mi hijo. Por ejemplo, si mi hijo tiene déficit de atención con hiperactividad, pues esos chicos tienen dificultad para regular las horas de juego, se exaltan mucho con los juegos. Entonces, debería ser un poco menos, ¿o qué? El tiempo es más reducido o a veces es recomendable que solamente jueguen los fines de semana. Ah, ok. Y que puedan realizar otro tipo de juego durante la semana. Entonces, hay que tener muchos factores en cuenta. Claro, y por ejemplo, ¿antes de dormir dicen una hora más o menos antes de dormir que no deberían estar cerca de pantallas? En realidad, sería recomendable dos horas antes de dormir. ¿Por qué? Porque si no, se quedan muy estimulados con el juego, se quedan pensando en el juego, quieren continuar jugando. Por más que el niño sabe que de alguna forma el juego se puede grabar y queda grabado el progreso, igual se desesperan y como que se quedan súper activados porque han estado frente a estímulos que los han activado. Entonces, después bajar el nivel toma tiempo. Tenemos justamente un pantallazo de este punto que es muy importante, que es hablar con tus hijos sobre los peligros a los que se podría exponer y enséñales también a tomar decisiones asertivas. Conversábamos de esto, muchos de estos juegos tienen muchos estímulos de violencia, ¿verdad? Y esto es importante, que lo sepan los papás, pero también los hijos. Este es el punto. ¿Cómo lo hacemos, Lorena? A ver, es importante primero hablar con los chicos para que ellos sepan a qué peligros están expuestos. ¿Por qué no deben jugar más de cierta cantidad de horas? ¿Por qué también...? O sea, ¿qué te encuentras dentro de un juego? ¿Quién se puede conectar? ¿Quiénes son esos extraños? Además, también está presente el ciberbullying. Muchos chicos aprovechan estos juegos en línea para atacar o bullear a otro niño. Y el bullying no solamente puede venir de su entorno, también puede venir de fuera. ¿Y cuál es la manera correcta de hablar con ellos? ¿Con ejemplos, por ejemplo? ¿Con ejemplos, por ejemplo? Claro. ¿Con ejemplos, por ejemplo? Claro, porque si no, ¿cómo abordas esa conversación? Uno tiene que sentarse con ellos, darle un espacio a esa conversación, no es algo apurado. Ah, ya. Y lo que yo siempre recomiendo a los papás es que elaboren un contrato con ellos. Un contrato en el que ellos son informados de los peligros que hay, ¿no? Ciberbullying, exposición de la información personal, ¿no? Qué tipo de depravados pueden haber detrás de las redes. Los links a los que los papás no saben que aparecen dentro del juego. Y los niños se meten y presencian información que no están preparados para recibir. Claro, claro. ¿No? Entonces, en este contrato aparecen todos los peligros a los que están expuestos. Y además, las horas en las que ellos se comprometen a jugar, cuando suena la alarma, que ellos tienen que apagar el juego o entregar la consola, etcétera, ¿no? Claro. Para que no digan que no se los dijeron. Exacto. Y para saber cuál es también el peso de la palabra. Exacto. Se repasa lúdicamente, como juego de memoria, estas reglas. O se pegan en el cuarto, el niño firma, el papá firma, y ya a partir de ahí ya puede... Y empezamos a trabajar también que no sea como escrito en piedra, ¿no? Que sea algo que podamos ir trabajando todos juntos. Pero hay reglas que realmente no se deben cortar, o sea, que no tienen negociación, ¿no? Si el niño incurre en una falta grave, como da su forma, tiene que haber una consecuencia y se restringe el juego, ¿no? Y por ejemplo, y hablábamos con Santi justo de eso, y me parecía súper interesante, y creo que, bueno, si Santi tiene ganas que lo comparta, que él hablaba de cómo a través del juego y de este tipo de juegos logró otra conexión con sus hijos, ¿no, Santi? Sí, claro, porque al final como ellos están metidos en ese juego, les encanta conversar, participar y jugar en una manera en la que podían tener un diálogo más fluido, ¿no? Claro. En una edad de adolescencia un poquito más complicada. Vamos con la tercera recomendación, que comparte sus intereses e involúcrate en algunos juegos con él, ¿no? Que es lo que estamos comentando. Exactamente. Que es justo lo que te pasa, ¿no? Efectivamente. Y ahí es... Pero hay algo, perdona, pero sobre todo ese tema hay algo que me quiero venir al principio, y es... ¿Cómo sabemos a qué juegan nuestros hijos? Bueno, es importante conocer un poco las características del juego, ¿no? ¿Qué tipo, qué características dentro de eso está si el juego lo puede jugar mi hijo, si tiene la edad adecuada? Todos los juegos que se compran en línea o se compran físicamente tienen un PG, ¿no? Sí, lo que pasa, querida Lorena, discúlpame que te corte, pero este tipo de juegos que estamos viendo, Fortnite, Free Fire, Mongas, son gratuitos. Son juegos gratuitos, que luego tienen compras internas, pero son gratuitos, por lo cual ves a tu hijo con su tablet, lo ves con un celular y demás, y tú lo ves así, y no sabemos a qué están jugando. Exacto. Claro, pero creo que cómo detectamos eso. Por eso es importante y por eso te ponía como ejemplo, ¿no? O sea, no decir, de esto no voy a hablar, no quiero conocer, no entiendo, sino todo lo contrario, estar cada vez más cerca de tus hijos para poder entenderlo. Y hay otra cosa antes de que cerremos, porque ya tenemos que, no saben cómo huele, no saben cómo huele el estudio, no saben lo que viene, pero hablábamos y creo que es bien importante, cómo determinamos si nuestro hijo ya está pasando, de simplemente que le guste mucho el juego a tener una adicción con el juego. Claro. Ah, eso es importante. Hay características que nos hablan de adicción y a los que tenemos que estar súper atentos, ¿no? Por ejemplo, el chico desarrolla bastante tolerancia al juego, entonces puede estar muchas horas, más frecuencias, quiere cada vez más frecuencia, quiere más, más juego y le cuesta soltar el juego. Una pregunta no es una de las características de la adicción. Sí, exactamente. Y cuando uno nota eso, tiene que buscar al profesional sin duda. Ah, no, sí, pero lo principal en una adicción, lo que manda una adicción es que se afecten las áreas de vida del niño. Se aísla socialmente, hay fracaso escolar, no bajan las notas, ya no quiere comunicarse con los papás, está todo el día encerrado y cambia la conducta y el comportamiento. Claro. Se torna irritable, empiezan a dejar de comer, muchos no quieren ni comer, otros no pueden dormir. Entonces, cuando ya ves que la vida del niño se va afectando poco a poco, ya te das cuenta que pasó del juego a la adicción. Algo muy puntualito, los niños que tienen trastornos de ansiedad, tú como terapeuta, ¿qué consejos le das a los padres? Algo muy puntual, te pido, por favor. En realidad, los niños que tienen trastornos de ansiedad, yo recomiendo que las horas de juego sean muy medidas y que los papás conozcan qué tipo de juego él puede jugar, ¿no? Porque hay juegos de mucha violencia que lo que van a hacer es incrementar el nivel de ansiedad en los chicos. Por supuesto. Entonces, ese tipo de juegos no son recomendables para alguien que no solamente puede sufrir de ansiedad, sino que no la trata. Exacto. Muchas gracias, Lorena, por haber estado con nosotros. Sí, claro. Y sobre todo, conversar con tus hijos y no estigmatizar, porque creo que más que nunca ahora hay tanta información que tenemos que estar ahí para ellos. Muchísimas gracias. Gracias, también. Y bueno, ya saben, Lorena está ahí para ustedes también. Por favor, la pueden buscar en línea y pueden hacerle todas las consultas. Bueno, nos tenemos que ir a un corte chiquitito, ¿verdad? Pero eso sería muy rápido.